No me asustas. Vuelven a colocar el espejo en la pared. Gracias. Helen se golpea un dedo. No crees todas esas tonterías, ¿verdad? Yo no. ¿Y tú? No. Se miran en el espejo. Bueno. Candyman, 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 Candyman. Helen se acerca a él. Candyman. ¡Ah, qué cobarde! Tienes que decirlo cinco veces. ¡Vamos! No, no quiero. Vamos, dile otra vez. Más tarde la cámara se aleja del espejo. Sale del baño. Se dirige a la habitación. Helen duerme de espaldas a la puerta. Despierta y voltea hacia la puerta abierta. Abraza la almohada y alguien salta sobre ella. ¡Trevor! ¡Tranquila, tranquila, soy yo! ¡Trevor! ¿A quién esperabas? ¿Qué hora es? Es tarde y estoy cansado. Perdona si te asusté. Trevor le besa el cuello. Se duerme abrazado a Helen. De día a vuelo de pájaros se visualiza un auto rojo transitando por la autopista. Filas de autos estacionados a ambos extremos de ella. Helen conduce el auto junto a Bernadette. Ella es de color con el cabello rizado. Bernadette guarda en el maletín linternas y un taser. ¿Para qué el arsenal, Bernadette? No vamos tan lejos. Tú eres quien me hizo vestir como policía. Solo dije que usaras algo conservador. Pues parecemos policías. ¿Por qué tratas de asustarme? No trato de asustarte. Solo quiero que entiendas que los criminales tienen al vecindario como rehén. Helen detiene el auto. De acuerdo, entonces hay que regresar. Regresemos y hagamos una tesis aburrida con los lugares comunes sobre leyendas urbanas. Cruzan miradas. Es un tema excelente, Bernadette. La comunidad atribuye los horrores diarios de su vida a una mítica figura. Si Trevor y Archie estuvieran en esto, ¿crees que se asustarían? En un segundo. Exacto. De acuerdo. Continúa conduciendo. Abuelo de pájaro, el auto se aproxima a un complejo de edificios. Se muestran algunos árboles sin hojas. Cruza en una esquina de aparcamientos. Se visualiza la azotea de una edificación. Hombres de color con abrigos y gorros observan al frente. Helen se estaciona. Hola, ¿vieron? Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola. ¿Vieron? Bernadette repara en los hombres. ¿Quieres esperarme aquí? No. Entonces adelante. Ellos siguen observándolas. Cierre el auto con seguro. Ellas bajan y se dirigen a un edificio deteriorado mientras Helen fuma. ¡Hola! Adiós, preciosas. Vengan para acá. Acérquense. No se arrepentirán. Oigan, ¿no quieren una visita guiada? No te vamos a cobrar. Se van a divertir. ¿A dónde van, lindas? ¿Por qué no vienen? Vamos a entrar. Vengan con nosotros. Oigan, ¿a quién busquen? Vamos a ver a un amigo. Sí, sí. ¿Seguro que no son policías? Yo creo que sí lo son. ¿Dónde van? ¿A quién quieren ver? ¿A quién? Las siguen hasta el elevador. ¿Van a entrar ahí? Vamos. Oigan, ¿a dónde van? El elevador no funciona y ellas suben las escaleras. Cuidado, amigos. Dos policías entran por la puerta trasera.